Si sueña que vuela, se eleva, pero usted no lo quiere e intenta impedirlo de cualquier forma, significa que no le gusta fantasear, ni darse la libertad. Le gusta siempre tener los pies en la tierra y no perder contacto con la realidad, ni por un momento. Quizás sea una persona que siempre demuestra rigidez en su vida. A veces es sano tener un poco de libertad, relajarse y disfrutar. ¡Gracias!